Sé que estás mal, no quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas Cuando, todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuándo Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, mal lady Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor que andar pensando en las cosas que quisieras no haber hecho Hermosa Hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo, cuando te vea conmigo, mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo esperando Pero su tiempo estaré Cada día esperándote Imaginándome, cuando te vea conmigo, cuando te vea conmigo, mi amor Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Aquí estaré Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Miley MTC Manuel Turizo KCO Beat Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La Industria Inc La Salda